Como una manera de prevenir la delincuencia en Michoacán con el deporte, el próximo 25 de enero se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Campo Traviesa 2014 en San José de las Torres perteneciente a la tenencia de Jesús del Monte en Morelia. El campeonato es organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y el Gobierno Municipal de Morelia. Dijo que por segunda ocasión Morelia será sede de este campeonato. Lozano Pineda informó que se esperan más de 300 participantes de toda la República y donde competirán en diversas categorías, varonil y femenil, en 4, 6 y 8 kilómetros. La segunda vez que participa aquí en Morelia, una tenencia muy huella, que es a José de la Torres perteneciente a Jesús del Monte, en un recorrido de un kilómetro y con una deaposcosa, una altitud de 2.000 metros sobre el nivel del mar, un clima óptimo para resolver una distancia adecuada para los jóvenes que participarán en 6 kilómetros. En este evento se premiará a los primeros tres lugares, además de ser selectivo para participar en la décima Copa NACAC de Campo Traviesa a celebrarse en Trinidad y Tobago el próximo 22 de febrero. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.